Arriba la cabeza Encimalo Encimalo Busca velocidad Cuando es en continuidad no te da tiempo Velocidad Le ganas con la velocidad y levantas la cabeza Ahí La velocidad en la cabeza Vas a ver Vas a ver que entran todas A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza Cantidad, cantidad Un minuto Termino Vamos que es la ultima Velocidad, cantidad, cantidad Vamos Cantidad, cantidad Levanta la cabeza Bien, no importa Cierra Bien, bien alta Bien alta Cantidad, cantidad Pero cantidad Vamos, sigo, sigo, sigo Tira la cabeza, cabezón De cerca De cerca, de cerca Levantá la cabeza Levantá la cabeza 30 segundos Vamos Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Abajo, la misma mano Abajo, mirá Ahí con la derecha el uppercap Y el gancho con la misma Uppercap y el gancho con la misma Ahí, pero con la otra mano Ahí, ve Sigo, sigo, sigo Dale, dale, dale 20 segundos Dale, dale, dale A la cabeza, a la cabeza Tirá a cabezón A la cabeza, tocale eso Que reaccione 15 Vamos, vamos, que se termina 1, 2 Sigo, 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 dale 10 segundos más 9 8 Cantidad, pero 7 Cantidad, cantidad 6 Cantidad, cantidad, cantidad 5 4 3 Dale, cantidad rápido, va, peló Tiempo